Dios ha hecho conmigo, lo cantamos hermano Ronnie, otra alabanza con gozo y bendición, amén, gracias Jesús A ver, que lloró con gozo, amén, gracias Jesús, gracias Jesús, no me ayudas, padre, muchas gracias, es un hombre Levanto mi mano Para agradecerte Lo bueno ha sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Por decirme Por haberme rescatado de la muerte, esta muerte de escasez de pobreza, gracias a mi padre, gracias a mi padre Levanto mi mano Para agradecerte Para agradecerte Lo bueno ha sido conmigo Por ayudarme conmigo Por ayudarme conmigo conmigo, gracias a mi padre, bendición, amén, gracias a mi padre. ¡Gracias, Jesús! Gracias, Jesús 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 Gracias, Jesús